en que la noticia internacional más fuerte ha sido este ataque dirigido por parte de Irán contra Israel. Estamos con Soledad Agüero para revisar solo lo que ha sido este ataque en los últimos minutos. Ataque que además se ha visto con una fuerte ofensiva, quizás mucho más de lo que se podía prever en un principio, ¿no es cierto? Con drones cayendo en este minuto sobre Israel están llegando nuevas imágenes, ¿no? Sí, Karina, es un ataque que está todavía en desarrollo. Hace muy poco les habíamos informado que, según las palabras del vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, hasta ahora se han logrado interceptar alrededor de 200 drones. Acá se habla de misiles crucero, también misiles balísticos y con los sistemas de defensa de Israel, que son tres, ¿no? La famosa cúpula de hierro, también el sistema Arrow, que ha estado ahí operando y que tiene capacidad para responder a ataques de largo alcance, que fue lo que se dio en este caso. Aquí hablamos de una distancia de 1.600 kilómetros entre Israel e Irán. Y, por lo tanto, aquí existía la duda de cómo iba a responder Israel frente a ataques de mayor alcance, a diferencia de lo que habíamos visto en la guerra en Gaza, que es a menor distancia, y ahí conocíamos principalmente la acción del sistema de cúpula de hierro, ¿no? Pero hasta el momento se ha logrado interceptar la mayoría de los misiles que se lanzaron desde Irán y que se da, además, en un contexto que, como tú decías, Karina, se esperaba alguna respuesta por parte de Irán, pero no a este nivel, porque por primera vez en la historia Irán lanza un ataque sobre Israel desde su territorio. Estamos hablando de dos países históricamente archienemigos y cuyas diferencias se han profundizado más aún desde el 7 de octubre, desde el ataque de Hamas sobre Israel y, sobre todo, con lo que vimos a principios de este mes con un ataque de Israel sobre la embajada de Irán en Siria, en Damasco. Y, frente a eso, desde Irán siempre habían dicho que iban a responder. Muchos pensaban que aquí podía haber algún ciberataque, alguna acción o significativa a través de sus proxys de milicias proiraníes, como Hezbollah en el Líbano, como los rebeldes chiles, hutíes de Yemen, pero a varios aquí les llamó la atención que Irán decidiera... Y la más isla, ¿no? Sí, también. Además, porque se ve, por ejemplo, si es que uno lo compara con los últimos ataques que habíamos visto en el caso de Hamas, que respondía Israel hace seis meses que comenzó esa ofensiva, ¿nunca se vio un ataque nocturno aéreo de manera tan masiva como lo que estamos viendo en este minuto, no? Claro, aquí se había hablado en un comienzo de cientos de misiles, se desconocía la cantidad y que acá cada misil tiene su tiempo de viaje. Por eso cuando conocimos primero que Irán efectivamente había lanzado el ataque sobre Israel, teníamos la duda de a qué hora ya podían comenzar a impactar los primeros misiles. Tardó alrededor de cuatro horas. Aquí estamos hablando de las dos de la madrugada de Israel. Esto ocurrió a las siete de la tarde hora chilena. Pero sí, desde Israel siempre dijeron que estaban preparados para responder frente a un ataque directo. Y si bien acá varios dudaban de si eso se podía concretar o no, ayer Estados Unidos también salió a dar la voz de alerta. Cuando se le había preguntado en la Casa Blanca al presidente Joe Biden si creía que podía haber algún tipo de respuesta de esta naturaleza por parte de Irán. Y él respondió que creía que más temprano que tarde podía haber alguna acción de Irán y que se le había recomendado que no lo hiciera. Cuando se le pregunta qué le diría a Irán, él responde no lo hagan. Y más temprano en Estados Unidos ya habían dicho que creían que un ataque podía ser real y factible. Bueno, a la luz de lo que ha pasado hoy día queda la sensación de que pudo haber sido un anticipo que haya tratado de esbozar el presidente de Estados Unidos respecto de lo que iba a ocurrir. Ayer ya se especulaba, ayer en la noche, cuando estaba Pablo Torres también acá a cargo del bloque, él decía que había sectores que interpretaban que esta podía ser una señal, que Joe Biden estaba tratando de enviar de manera soterrada respecto de lo que venía en torno a este ataque. Y prueba de ello es que también Estados Unidos ha movilizado, ¿no es cierto?, algunos buques que son especialistas en tratar de bloquear el ataque con misiles hacia el sector de Israel. Claro, los días previos ya había movilizado a sus fuerzas militares en la zona y ha estado además colaborando para interceptar precisamente los misiles que se han lanzado desde Irán. Hemos estado conversando aquí con distintas personas a lo largo de la tarde. Conversamos además con una chilena, con una chilena residente en Israel y que nos cuenta cómo se ha vivido esta jornada allá donde ella se encuentra. Pasemos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Dijeron que vienen aproximadamente entre 400 y 500 drones de Irán que son drones que vienen con cohetes teledirigidos y lo que iban a hacer era que van a empezar a atacar todas las puntas, todas las esquinas, o sea, el Líbano, Siria, Hamas, para que pudieran tener ocupada la cúpula de hierro y entrar los cohetes de Irán. Ese era el plan. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? ¿Qué es lo que está entrando ahora? Ahora, hay solo un elemento adicional que no es menor y que tiene que ver con el poderío bélico de Irán, que es parte de la incertidumbre, porque Irán al pertenecer al grupo de países que tiene armamento nuclear y que no ha querido difundir qué tan poderoso es, no se sabe el alcance que esto puede tener. Y hoy día todos los ojos están puestos respecto de las señales que puede dar Irán respecto de si este es el único ataque que va a considerar en represalia lo que pasó con su consulado o si va a ser el primero de una escalada, ¿no? Sí, al parecer, según las primeras señales que han dado desde Irán, todo indica que su respuesta estaría acotada únicamente a esta acción. Habíamos alcanzado a revisar un tuit desde Irán más temprano que decían que daban por concluida esta operación, pero que frente a cualquier acción que amerite una respuesta, cualquier acción desde Israel o de Estados Unidos van a responder de igual manera a lo que seguimos viendo hasta esta hora. Y bajo la duda, además, de cuál va a ser la respuesta por parte de Israel. Que, claro, acá lo que se quiere evitar a todas luces es que esto pueda derivar en una escalada mayor. Y en ese sentido, la interpretación que muchos sacan al respecto es que Irán, sabiendo que Israel está bien equipado para interceptar misiles, sabía a lo que se exponía. Y en ese sentido, aquí varios lo leen como un riesgo calculado, de cierta forma, como una manera de dar una señal de que cualquier acción que a ellos los afecte no va a quedar sin respuesta. Dar una señal a nivel interno, pero con cautela. Para que esto no derive en una escalada que pueda salirse de las manos, que es lo que todos los actores quieren evitar. Ahora, otro elemento que es tremendamente relevante tiene que ver con la lejanía que nosotros tenemos con el conflicto. Es probable que, al conocerse esa información respecto de que Irán acotaba este ataque, nosotros lo sepamos mucho después. ¿Por qué? Porque estas imágenes, por ejemplo, que nosotros estamos recibiendo, las recibimos ya mucho después. Es probable que estos ataques, no siempre esas imágenes que nosotros estamos difundiendo, están absolutamente en línea con lo que va pasando en el minuto a minuto en el lugar del conflicto. Y eso también tiene que ver con la lejanía que nosotros tenemos con esta zona del mundo. Y con quizás lo que demora, a pesar de la inmediatez que tiene hoy día la información, lo que demora en llegarnos la información actualizada realmente de lo que está pasando en ese sector. Sí, bueno, aquí estamos también con todos los medios de referencia, haciendo seguimiento a los corresponsales que se encuentran en la zona, atentos a la información que van entregando minuto a minuto. Pero claro, hasta el momento, lo que hemos conocido, para quienes están integrando ahora nuestra sintonía, hasta ahora no se ha hablado de daños significativos. Tras el lanzamiento de los misiles hay un niño, un niño de 10 años, herido por el impacto de una metralla derivada de uno de los misiles que había sido interceptado. Yo les mencionaba y habíamos escuchado, además, el relato de Viviana, que nos contaba cómo se vive el día a día en Israel. Viviana, además, que está en una zona que es particularmente conflictiva, que es la frontera con el Líbano, donde ahí hay intercambio de misiles prácticamente a diario. Pero también habíamos estado conversando respecto a cómo se han estado preparando para enfrentarse a situaciones como las que conocimos durante hoy, para que pasemos a escuchar. Lo que pidieron es que cada uno esté cerca de la habitación de seguridad. Yo tengo mi casa, así que no tengo problema. Yo creo que toda la gente, yo creo en estos momentos, yo creo que nadie está durmiendo, porque todos sabíamos que entre la una y las cuatro de la mañana iba a pasar. Todos sabíamos. Está toda la gente dentro de las casas. Los que no tienen habitación de seguridad buscaron dónde irse a casas de amigos. Yo, de hecho, tengo dos invitados a mi casa que se vinieron para acá porque no tenían la habitación de resguardo. Claro, esas son las medidas que se están tomando hace rato que hemos escuchado también sirenas sonar, ¿no es cierto?, en base a las imágenes que nos están llegando a través de los medios de comunicación y de las agencias que están presentes en la zona. Y por lo tanto, eso es prueba de que el ataque es permanente. Y se habían suspendido, por ejemplo, actividades académicas. También había prohibición de cualquier actividad que reuniera a más de mil personas. Porque hay una evaluación previa que hacen las autoridades también respecto de que cierta cantidad de congregación de personas puede ser objeto de un ataque también. Y por lo tanto, de esa manera están tratando de evitar cualquier situación de un ataque masivo que pueda afectar sobre todo a la población civil. Claro, y había habido protestas antes de que se conociera esto, que bueno, ha sido la tónica dentro de los últimos fines de semana. Protestas contra el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu y con la forma con la que ha estado gestionando el otro frente que todavía tiene abierto Israel, que es la guerra en Gaza. Y que ahora se le agrega además todo lo que ha estado ocurriendo con Irán. Y claro, todas las medidas que habían tomado, como tú decías, respecto a limitar las manifestaciones, también suspender todas las actividades educativas. Eso tomando en cuenta además que en Israel la jornada laboral es de domingo a jueves. Por lo tanto, mañana correspondía que fuera un día laboral. Sin embargo, por todos los anuncios que ya conocemos, es que todas esas actividades están restringidas, por lo menos hasta nuevo aviso. Se informa además que el gabinete de seguridad en Israel faculta ahora al gabinete de guerra para responder al ataque de Irán. Y también hay otra de las dudas que tenemos sobre de qué manera Israel va a responder a este ataque. Acá se autoriza al gabinete de guerra para que tomen decisiones sobre cuál va a ser la respuesta de Israel al ataque de Irán. Y esto significa acá que, en términos prácticos, el gabinete de guerra no tiene que volver aquí. Es más que nada un procedimiento burocrático. Pero uno tiene que volver al gabinete de seguridad para obtener la aprobación de sus decisiones. Esto hace que todas las determinaciones que se vayan adoptando se adopten de manera más rápida. Se agilicen todos los procesos. Ahora, hay otras informaciones en este minuto que están hablando de explosiones que se están registrando en Siria también. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, se ha confirmado, por ejemplo, y ellos lo han difundido a través de su cuenta de X, que se pudieron escuchar explosiones no solamente en Damasco, sino también en zonas del país tan dispares como las provincias de Oms, en el centro, Hama, en el noroeste, o de Dera, en el sur. Y hasta ahora, y esto habla de la magnitud del ataque también, lo que estábamos comentando recién, Sole, que el ejército israelí ha informado que Irán ya ha lanzado contra ellos más de 200 drones, misiles de crucero y balísticos. En medio de un ataque que continúa, no ha cesado, a pesar de los anuncios que se habían hecho respecto de que en algún minuto podría terminar el ataque y la ofensiva, ¿no? Claro, por el momento las señales indican que la ofensiva no va a pasar más allá de esto. El problema es que no sabemos todavía de cuántos misiles estamos hablando. Más temprano hablábamos de cerca de 100, ahora se actualiza esa cifra a 200. Y también esperando la respuesta del presidente Joe Biden, que se encontraba pasando un fin de semana de descanso en Delaware, que tuvo que volver a la Casa Blanca, que ha estado reunido ahí con parte de su equipo para tratar este tema en un año, además, electoral, donde adivina quién está ahora tratando de sacar aquí cierta ventaja de todo esto. Donald Trump, que habló y dijo que este ataque de Irán no hubiera ocurrido si es que él fuera presidente. En palabras que van muy en línea con la retórica que ya conocemos por parte del expresidente de Estados Unidos y que ahora espera también volver a la Casa Blanca. Claro que sí. Estamos con Gilberto Aranda, analista de la Universidad de Chile, analista internacional. Muchas gracias por estar con nosotros, Gilberto. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Aquí hay elementos que llaman la atención. Estábamos tratando de analizar hasta qué punto puede llegar Irán. ¿Existe alguna noción real? Y sobre todo porque ha trascendido, a través de declaraciones que habría hecho el mismo país, que iba a ser un ataque acotado. Pero estamos tratando de decir... Acaba de decir, y eso es lo que yo también he estado recabando, de que hay misiles comprometidos. Como todos sabemos, y todas saben en la casa, lo que se demora un dron respecto a un misil es bastante diferente. Si fueran solo drones, habría una capacidad de anticipación por parte de Israel. Estaría más bien enviándole una señal. Más de un sector de Israel. Esto me parece el corolario del ataque no confirmado por parte de Israel a lo que es el consulado anexo a la embajada iraní en Damasco el 1 de abril. Por lo tanto, usted tiene una respuesta. Eso no hay que olvidarlo. Y lamentablemente... Exactamente. Acá el temor que siempre ha existido desde el 7 de octubre es cuánto esto podría expandirse al resto de la región. Y acá, Gilberto, sí estamos ante algo que marca la diferencia. Y es que por primera vez Irán responde de manera directa, ya no a través de sus milicias proiraníes, sino desde su propio territorio. ¿Esperabas una respuesta de esa naturaleza? La verdad es que hemos estado hablando algunos días de la crisis en Quito, porque hay un principio de derecho internacional que ha sido reconocido por todos los estados, que es uno de los fundamentos de la convivencia internacional, que es la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Entonces, ese gesto, donde además murieron siete personas, seis militares y seis civiles sirios, fue muy alto. Yo diría que Israel cruzó una línea roja y, por lo tanto, la respuesta iba a ocurrir. Y iba a ser una respuesta directa, porque estaba comprometido directamente Irán. Esta vez no era el tema de gaso de los palestinos, sino que se había atacado directamente Irán. Por lo tanto, esto era previsible. Lo que no sabíamos era cómo y cuándo. Ya estamos enterándonos que fue hoy, 13 de abril, y la forma. Ahora, ¿pudieran haber mayores represalias contra otros países? Por ejemplo, recién había mencionado tú Siria, ¿no es cierto?, que está siendo atacado también, por lo menos en varias zonas dentro de lo que se describe. ¿Y qué pasa con las advertencias de Estados Unidos de no inmiscuirse también? Lo que pasa es que Irán le ha respondido también a Estados Unidos, le ha dicho que iba a hacer, que al fondo, qué papel iba a tomar Estados Unidos. Porque la verdad es que Israel, en muchos temas de esta parte del mundo, actúa en consenso con Estados Unidos. Recién, hace un par de semanas, vimos que ese consenso empezó a ser horadado por la cuestión de Gaza, y ahí hubo una diferencia importante entre los aliados. Pero, de alguna manera, Irán exigió garantías que no le fueron concedidas, y en realidad el presidente Biden también sabía que esto se iba a concretar. La verdad es que a mí me llama la atención que se hayan demorado 12 o 13 días. Y el problema es que ciertamente esto puede escalar aún más. Es decir, la tesis de acotar el tema, es importante decirle que, sí, directamente esto no tiene que ver con el conflicto de Gaza, pero lo tiene como antecedente previo. Es decir, son dos conflictos que corren en paralelo, y que se retroalimentan, se van nutriendo. Por lo tanto, la posibilidad de que siga expandiéndose a otros sectores. Siria está en los altos del Golán bajo el poder de Israel, pero que son reclamados por Siria. Ahí hay otra zona de conflicto, y así se puede, de alguna manera, podemos seguir sumando otros países. Aparentemente, desde Yemen también han sido lanzados algunos drones, han sido eyectados algunos drones, etc. Y recordarle a la gente, esta es la mala noticia que tendría que dar, que si la guerra se concreta, va a ser cerrado el Estrecho Hormuz, donde pasa el 20% del petróleo mundial. Por lo tanto, si esto persiste, lo más probable es que tengamos una subida importante del precio de los combustibles. Más todavía. Más aún. Ya acá nosotros hemos sufrido siempre las consecuencias de cualquier conflicto internacional. Ya los que van acumulados ya nos tienen bastante horadados con el tema del precio de la gasolina. Lamentablemente, esta zona, incluso diría yo, es más neurálgica para provisión de petróleo. Probablemente, desde Central, lo sea en gas. Pero para provisión de petróleo, esta zona es crucial. Y el 20% pasa por Hormuz, que si esta guerra se confirma, persiste, pues va a ser cerrado. Eso no les quepa ninguna duda y, por lo tanto, la ley de oferta y la demanda se va a incrementar el precio de los combustibles para todos los países. Para todos. Lo cierto es que ese escenario es el que todos quieren evitar, ¿no? Pero acá también una de las cosas que hay que poner ojo es la respuesta por parte de Israel, también ver qué es lo que van a decir desde Estados Unidos. Y estaba viendo aquí algunas reacciones de algunos ministros del gabinete de Benjamín Netanyahu, del partido Likud, que decían que este ataque de Irán les daba una especie de luz verde para responder de la manera en que ellos quisieran frente a Irán. Bueno. ¿Qué respuesta ahí se puede esperar? Bien. El gabinete que hoy día está en el poder en Israel es heteróclito. Es muy diferente, es muy diverso. Y yo diría que hay muchos puntos de vista distintos. Hoy día lo que los une es la guerra. De hecho, uno de los ganadores, ustedes hablaban de Trump. Bueno, yo diría también habría que agregar al premier de Israel, Benjamín Netanyahu, que probablemente con esto, a pesar de que sus índices de popularidad ascienden, con esto, mientras dure este estado bélico, va a permanecer en el cargo las semanas o meses que sea necesario. Así que también yo diría que es un ganador de esto. Pero la cuestión es que no hay la misma perspectiva en todo el gabinete y, por lo tanto, la respuesta es que va a haber una represalia. Yo tengo la impresión que va a tener también que ver con la cantidad de bajas y el daño que se provoca. Si el daño es bajo, probablemente va a ser una represalia con cierta proporcionalidad. Si es alto, va a ser una respuesta contundente. Y además, qué terrible, pero sabemos que son dos países que tienen desarrollo nuclear atómico bélico. Lo sabemos claramente en el caso de Israel y es lo más probable en el caso de Irán. Había un acuerdo para precisamente frenar el enriquecimiento uranio y desviarlo a otros fines pacíficos. Ese era un acuerdo que Trump desechó. Y, en cambio, lo que ha pasado es una escalada y probablemente Irán ha aprovechado de adelantarse en esta carrera por el arma nuclear. Además que no se sabe tampoco cuánto es el poderío nuclear que tiene Irán, por ejemplo. No lo sabemos porque a través de ese acuerdo había una inspección periódica. Ahora no tenemos esa inspección periódica. Y además los acuerdos de Abraham ya estaban también menos desahuciados que el que había logrado Trump con algunos países que reconocieron a Israel. También están hechos jirones, trizas. Y en esa perspectiva yo creo que para la región el panorama no es muy promisorio. Más bien yo diría que la idea de encapsular el conflicto, acotarlo a uno solo y a una zona bien restringida, hoy día está siendo superado. Va a tener que ver mucho lo que pasa en las próximas horas. Yo creo que estas horas iniciales son cruciales para saber cómo se va a desplegar a continuación el conflicto. Gilberto, ¿y ahí cómo ves también el rol que ha jugado el principal aliado de Israel, de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden? Porque acá, claro, también por otro lado uno puede pensar, ¿tiene interés Estados Unidos en volver a involucrarse en otro conflicto en Medio Oriente? Ahí uno podría pensar que no. ¿Cómo ves ahí el papel que ha jugado? Bueno, que va desde Washington se va a intentar diferenciar muy claramente los dos conflictos, a pesar de que sí, analíticamente son dos conflictos que corren paralelo, pero que tienen vasos comunicantes, se van nutriendo mutuamente. Y por lo tanto Estados Unidos va a jugar la carta de estos conflictos. Son diferentes, yo sigo apelando al tema de los derechos humanos y el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, pero aquí hay una amenaza al sistema y por lo tanto voy a darle toda la colaboración posible a Israel. No me cabe la menor duda que en el caso de Irán le va a dar toda la colaboración posible. Irán en cambio va a jugar la carta de potenciar los vínculos entre los dos conflictos y de alguna manera un levantamiento mayor de otros países que también empiezan a sumarse. Por eso esto se puede dislocar, esto es una crisis que puede escalar y yo espero que no así sea, pero no es muy promisorio lo que hemos visto hoy. Ahora, Arabia Saudita también está muy preocupada, ¿está preocupada por el componente que mencionábamos económico? ¿O aquí hay una preocupación real respecto de que esto escale? Porque acaban de hacer declaraciones, por ejemplo, destacando su profunda preocupación por la escalada militar y ha pedido a todas las partes máxima moderación. Una palabra que cuesta encontrar en Medio Oriente. De los enemigos históricos además de Medio Oriente. Sí, bueno, definitivamente los aliados de Estados Unidos en la zona hoy por hoy son Israel y Arabia Saudí y Arabia Saudí definitivamente podría ser un ganador en lo económico si solamente eso tuviera ese punto. La cuestión es que va a morir gente y también de alguna manera Arabia Saudí va a ser compelido de tomar una posición distinta, impelido a que tome una posición distinta y que eso signifique que de alguna manera también haga un bloque en contra de Israel. Porque Arabia Saudí también tiene estrechas relaciones, tal vez no con los iranios, pero sí con la cuestión de Gaza, el tema palestino. Y como la carta, insisto, Irán es que se comunique en estos conflictos, de alguna manera también va a ser presionado para tomar posición. Yo quisiera decir que vamos a ver ciertamente, como lo estamos viendo aviones, aviones de Estados Unidos y de Inglaterra, intentando también derribar artefactos iraníes. Porque si esto sigue escalando puede ser muy peligroso. Ahora, la Unión Europea, que ha sido mucho más categórica en el tema palestino, es lo más probable que Bruselas adopte un tono similar al de Washington, en que es prestar todo el apoyo posible a Israel en su defensa respecto de Irán. Sí, Gilberto, tú también mencionabas ahí como parte de tu línea argumental que veías a Benjamín Netanyahu como uno de los ganadores de esto. Y acá veía parte de las interpretaciones y las conclusiones que han sacado algunos que dicen que creen que a Benjamín Netanyahu le convenía llegar a un escenario como este, que Irán los atacara como una forma de desviar un poco la atención de lo que está ocurriendo en Gaza y generar también mayor cohesión en torno a su figura, que es algo que no se ha visto. ¿Lo ves también así? O sea, Benjamín Netanyahu, hasta el 6 de octubre del 2023, su gobierno tenía protestas semanales por parte de una oposición que ya no lo quería el frente. Y todo lo que ocurrió del 7 de octubre en adelante ha significado la prolongación de un gobierno que tiene cada vez menos en común. Está la derecha conservadora del Likud, están derechas radicales, están también grupos religiosos ultra radicales, ultra ortodoxos, gracias a la palabra. Y las perspectivas que tienen incluso para lo que viene después del golpe que se le ha dado a Gaza son distintas. Es lo que los mantiene unidos precisamente el liderazgo de Netanyahu, que ha logrado de alguna manera pegar, pegotearse, iría en otro sentido, una mezcla muy diversa. Ahora, esto es mucho más amenazante. O sea, hay que decirle a la gente que lo que vimos el 7 de octubre del 2023 fue un ataque terrorista. Y que por lo tanto, en un primer momento entendíamos que había una respuesta de Israel que era justa, autodefensa, etc. En este caso, para empezar, ha sido Israel el que de alguna manera pasó una línea el primero de abril pasado. Y enseguida ahora tiene la respuesta de un Estado, de un Estado que se ha preparado también bélicamente. No me cabe la menor duda que Israel lleva años, y particularmente en los últimos meses, preparándose para aquello. Y yo doy por descontado que el gabinete va a respaldar a Netanyahu. Por lo tanto, Netanyahu es un ganador político en lo inmediato. Vamos a ver también qué va pasando con la guerra. Pero si estamos hablando de países que han desarrollado tecnología nuclear, esto es bien peligroso. Así que yo creo que hay que seguirlo con atención y tratar de potenciar, bueno, aparte de América Latina, ser muy cautelosos, llamar de alguna manera a sentarse a la mesa y dialogar. E inmediatamente creo que por parte de las potencias tener mucho cuidado en estos apoyos. Si no, va a ser una guerra por delegación, proxy, como las que estamos viendo. Irán no está solo, Irán no es un país aislado, Rusia está detrás, se han intercambiado. ¿Y cuántos aliados además tiene Irán con poderío nuclear, de los que tampoco se sabe tanto, por ejemplo, como Corea del Norte? Bueno, me está dando muy buenos ejemplos. Además de los grupos armados y políticos, etcétera, que son parte de la red de este chismo revolucionario en algunos sentidos. Yo diría un Estado revisionista, que quiere revisar, no está de acuerdo con el sistema internacional actual, quiere un mundo multipolar, no multilateral, muchas categorías. Pero en definitiva, esto significa que Irán tiene un gran valedor que es Rusia, con mucho músculo. Ha habido intercambio a propósito de la guerra ucrania, de conocimiento, know-how militar y también de tecnología, transferencia tecnológica. Y además con Corea del Norte también hay un tipo de entendimiento. Entonces, Israel no está solo, desde luego está Estados Unidos, está parte de Europa, pero Irán tampoco está solo. Entonces, por eso digo que este juego es peligroso y se puede dislocar y hay que ver cómo poner paños fríos. Eso es lo que tiene que hacer la diplomacia del mundo ahora, colocar paños fríos para que esta situación de crisis se detenga y no tengamos un panorama regional mucho más convulsionado. Gilberto Aranda, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en el noticiero central de Televisión Noticias. Esperemos que vaya bajando la tensión en la zona, ¿no es cierto?, por el bien del mundo en general, por todas las repercusiones que esto implica, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Gracias, Gilberto. Muy bien. Queremos seguir actualizando esta información con imágenes que nos han llegado durante las últimas horas para todas las personas que se vienen sumando recién a nuestra sintonía. Este es parte del ataque con drones. Hasta ahora se hace hincapié que serían más de 200 los drones que han sido dirigidos por parte de Irán contra territorio de Israel y también se han reportado ataques, por ejemplo, contra zonas de Siria, Sole, y el lanzamiento de misiles, misiles crucero, por ejemplo, que es armamento de alto calibre bélico, ¿no es cierto?, y por lo tanto que habla de un ataque no solamente acotado y dirigido como una señal, que era lo que nos decía Gilberto Aranda recién, sino que un ataque mucho mayor, una ofensiva realmente profunda. Sí, ahora, Karina, para complementar una última actualización, desde las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que los israelíes ya no necesitan permanecer cercanos a zonas de refugio porque dicen que las Fuerzas de Defensa de Israel ya han interceptado una gran mayoría de misiles balísticos de Irán, pero sí reiteran que las actividades educativas, que las manifestaciones van a continuar suspendidas por lo menos durante mañana hasta nuevo aviso, Karina. Perfecto, Sole, vamos a estar actualizando en los próximos minutos más informaciones respecto de este ataque que sigue en curso a pesar de todas las declaraciones que se han hecho hasta el minuto por parte de Irán, así es que vamos a estar en cualquier minuto.